Hoy en Fuera de Broma, Rosario Murillo denunciará a Shakira por plagio, soy dictadora como tú, en exclusiva, talentos de familia, los detalles del pleito presidencial y la confesión de Camila Ortega. Daniel Ortega celebra sus 27 años en el poder, haciendo un recorrido por el canal interoceánico y la refinería del supremo sueño de Bolívar. Hola, esta es la primera edición especial de Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. Claramente, estas vacaciones estuvieron cargadas de noticias calientes y arrancamos con una primicia. La vicepresidenta Rosario Murillo dejó plantado a Daniel Ortega en el acto de conmemoración a Roberto Clemente el pasado 31 de diciembre, luego que protagonizaron una discusión pública que fue televisada. Esta semana nos filtraron el video inédito del contenido de la discusión. Mezquinos, mediocres. Allá, a ver. Vamos Camila, jale, jale. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a disimular. Vamos a hacer como que estamos viendo el estadio. Ah, sí. Vamos a hacer como que estamos viendo el estadio. No pasó nada. ¿Aquí? No pasó nada. Está bien, está bien. Qué bonito estadio. No volteen, a ver allá. A la chucho. ¿Ya está bien? Comandante. ¿Qué tal, Fidel? A ver si... Disimulen. Vamos a caminar. A ver si se va a regresar. A ver. A ver, vamos pues. Bueno, caminemos y se va a convencer yo de regresar. Vamos. Se está regresando. No se está regresando. A la chucho. Parece que le encabé. Volteen a ver a ver si está volviendo. Se fue, se fue. Vámonos, pues. Vámonos. Ya le encabé. Claramente. Alguien recibió el 2023 durmiendo en la sala de su casa. ¿O el 2020? Hoy, 31 de diciembre de este año 2020. Último día del año 2020. En el mundo ya han despedido otras regiones al año 2020. Perdón, 2022. El 2020 lo despidieron hace más de dos años, pero parece que a alguien le vino mal la discusión con la compañera. Pero no fue el único. Yo solo escuchaba gritos, insultos. No sabía qué hacer y para dónde agarrar. Yo no sabía quién de los dos me iba a pagar la próxima edición de Nicaragua Diseña. Fue horrible. O sea, imagínate. Se me podía ir arriba a la sioma. Pero ahora veamos el chingaste. Perdón, la versión de la compañera. El micro chingaste con la compañera Rosario. El pleito de la pareja dictatorial trascendió los revanchismos nunca antes vistos en la familia real. Perdón, en la familia presidencial. Si usted cree que la nueva canción de Shakira Apiqué es un escandaloso hit musical, claramente no está enterado de que se trata de un plagio a la compañera Rosario. Si usted se preguntaba qué hizo la compañera en las siguientes 24 horas después del desplante a Daniel Ortega, vea y compruebe en esta exclusiva filtrada afuera de broma. En nombre del gobierno, Reconciliación Internacional, hicimos este videíto. La compañera. Soy dictadora como tú. Soy Dani. Hace rato que yo debí ocupar el cargo. Un achayo como yo está pa' ese cargo. Un achayo como yo no está pa' vicepresidentum. Un achayo como yo no está pa' vicepresidentum. Tengo nombre de persona buena. Un balco tonto no es como suena. Tengo nombre de persona buena. Obviamente soy dictadora como tú. Dictadora como tú. Este video nunca antes publicado fue utilizado como chantaje para adelantar el anuncio de la sucesión dinástica el pasado 9 de enero. Esta compañera trabaja las 24 horas. Trabaja las 24 horas y los tiene a todos ustedes, ya saben. Ahí, llamadas a toda hora. Llamadas a toda hora. Bueno, eso significa que es codictadora y corresponsable de crímenes de lesa humanidad. Pero eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que el talento musical de Murillo corre en las venas de sus hijos. Cuando estoy con vos, este dolor es compartido. ¿Barney? ¿Sos vos? Sin lugar a dudas, esta sí fue la canción que limó las asperezas familiares. Somos una familia feliz. Pero si con alguien no liman ni limarán asperezas, es con el pueblo nicaragüense. La dictadura continúa su estado policial de facto, aplastando los derechos ciudadanos y ahora hasta prohíbe los actos de fe y religiosidad popular. En su primera aparición pública del año, el 9 de enero, Ortega también aprovechó para celebrar sus 27 años en el poder, siendo el dictador más longevo de la historia del país. Y para celebrarlo, hizo un recorrido por algunos de sus proyectos más emblemáticos durante su gestión. Lo que de verdad conmemoró fue la represión sangrienta que desató contra la población civil que demandaba justicia y democracia. Y finalmente admitió el número de muertes que provocó. Y fue un golpe de estado sangriento. Más de 300 muertos produjo ese intento de golpe de estado. Y para restaurar el orden, pues lógicamente estaba la policía, con la policía voluntaria y el ejército resguardando las áreas estratégicas. Ortega también celebró a los cómplices de la represión. Ah, y aquí tenemos a un compañero que no lo dejamos dormir. El compañero Luis Cañas. No lo dejamos dormir. Se refiere a Luis, alias el desterrador Cañas, el carcelero que le impide a los mismos correligionarios y trabajadores del estado salir del país e impide que otros regresen a su patria. Pero ya en Fuera de Broma, lo que para los nicaragüenses es una tragedia para los dictadores, la maldad que ejercen, se ha vuelto claramente un chiste. Todo ahora tiene que estar pendiente del tráfico por terrestres, del tráfico aéreo, de la gente que entra por pasos ciegos. Bueno, y es una tarea realmente de tiempo completo. Demandamos la liberación de los 235 presos políticos y condenamos los juicios espurios contra el obispo Rolando Álvarez y todos los reos de conciencia. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Ya dejen de joder. ¡Hijos de perra! Ya dejen de joder. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.